Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días Jaime. Hoy el semáforo está en verde, un verde de pensamientos positivos, pero que puede pasar amarillo de preocupación o alerta, porque el día de hoy hablaremos sobre este típico juego de palabras que seguramente todos hemos escuchado. Ama lo que haces y haz lo que amas. Pero yo creo que seguir u obedecer estas palabras es más difícil de lo que parece, e incluso requiere cierta maduración para entenderlo y sobre todo para aplicarlo, ya que para hacerlo primero tienes que encontrar qué es eso que amas hacer sin excusas y con pasión. Lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre hacer lo que amas y amar lo que haces. Empecemos con hacer lo que amas, el cumplir y seguir tus sueños sin importar qué venga. Claro que suena lindo, ¿no? Optimista e incluso un poco ficticio. Por supuesto que en algún momento hemos imaginado nuestra profesión o vida soñada. Por ejemplo, el que es arquitecto diseñando los más importantes edificios de su país, el que es bailarín presentándose en los ballets más importantes de todo el mundo, el que es médico ayudando y salvando vidas. Pero si lo pensamos con la cabeza fría, ¿qué tan real o qué tan cerca estamos de hacer lo que amamos sabiendo que tenemos que ganarnos la vida? Y no es tener esencia pesimista, sino real, amigos. Ahora hablemos del amar lo que haces. Para mí, un adolescente de 17 años significa aprender a amar, aprender a aprender y sobre todo darle tiempo al tiempo. Por más triste o fuerte que suene, la realidad es que en cierto punto de nuestras vidas, todos tendremos que hacer lo que nos toca hacer. Así que, ¿por qué no hacer lo mejor posible y cada vez mejor? Con buena actitud, aprendiendo y aportando. Claro, sin perder esa chispa de superación que todos tenemos. Así tengas que preparar un sándwich o sacar unas copias que sea el mejor sándwich y el mejor juego de copias que pudiste haber hecho. Y no es tener un pensamiento conformista, sino es tener el pensamiento de progresar en la vida. Ahora, amigos, teniendo claro la diferencia entre amar lo que haces y hacer lo que amas, les compartiré lo que personalmente creo. En la vida, tenemos que aprender a mezclar ambos. Un poco de pensar con la cabeza fría, ser realistas, ser positivos, querer progresar y mucha pasión en todo lo que hagas. No podemos vivir deseando un sueño inalcanzable, pero claro que ese sueño puede ser nuestra motivación para que poco a poco, con experiencias malas y buenas, aprendiendo a amar lo que haces, puedas ir cumpliendo las metas que te harán llegar a tu objetivo final. Solo tenemos que tener cuidado de no pasarnos con alguno de estos ingredientes, porque lo que está claro es que no podemos estar toda la vida soñando o tratando de alcanzar esa versión idealizada de nuestra pasión y estar frustrados si no la alcanzamos cuando queremos. Pero tampoco podemos perder el amor o la razón por la que hacemos las cosas. Por supuesto que es difícil, amigos, y yo creo que es algo que vas trabajando y aprendiendo a equilibrar durante toda tu vida. Por eso, el día de hoy, yo les recomiendo que a todo lo que hagan le agreguen pasión desde ahorita, en nuestra adolescencia, porque si lo logramos, vamos a aprender a amar lo que hacemos y a hacer lo que amamos. ¿Tú qué dices? Piénsalo. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a ustedes por seguir Formula Noticias. Y recuerda, la vida es un semáforo, no te pases el alto. El semáforo.